Me parece que es la última Aún Un poquito más, un poquito más de lo que roba La vida viene atrás No te había dicho nada Preparate Bueno, vamos a presentar Ya que nos quiere que nos vayamos La batería La gente de Colombia, arriba las manos Abajo Bateristas Sebastián Compiétola, compiétola, compiétola Vamos a tocar un temita de Skar Que habla de todas aquellas mujeres Que no nombres de Skar Sabía de ningún lado Y es algo así Buena guitarra Mauricio Maestro Arriba esa palpita Y la boca de la tonona Con el bajo Franco La gente de Perú Perú no Pero Y el canto se mantiene Y dice así Como así Para que me invitas a tu ser Para que me sacas a pasear Para que me invitas a una estrella Si las cosas se están poniendo mal Hay un par de gatas en la ladera El barrio se pone loco por su rostro Y el canto se mantiene mal 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 La casa mía se enseña desde el bar Nadie se imagina lo que me espera Esta noche cuando llegué a mi hogar Ya está, no aguanto más Me voy de pirata, me voy para el mar Lo siento, esto no va más Quiero que esta gata me hace enseñar Desde el bar Quiero que esta gata me hace enseñar Un poquito que Para que me invitas a tu cena Y para que me sacas a pasear Para que me elijes una estrella Y por la noche se pone todo mal Para que me invitas a tu cena Para que me sacas a pasear Para que me dices te quiero Y por la noche se pone todo mal Para que me dices te quiero Y por la noche se pone todo mal Para que me dices te quiero Y por la noche se pone todo mal Gracias gente